Carracheros, regresamos porque tú lo pediste, esta es la parte 2 del tianguis nocturno, acá en Santa Cruz me llegó al cojo Oigan, no manches, ya nos venimos hasta la otra parte de este tianguis nocturno Esto ya es eje 6 y vean nada más la cantidad de puestos que vamos a recorrer el día de hoy No vengo solo porque mi papá me lo pidió estar en esa segunda parte, así que don Álvaro está listo para comer Lo que se pueda y lo que aguante Eso, vámonos a entrarle, vénganse ¿Cuánta gente hay, papá? Un chingo, parece que es de día Parece que es de día, ¿verdad? Si ve el traficar aquí en EG6 Haz de cuenta que son las 12 del día aquí en este tianguis Sí, ¿verdad? Está muy cañón La gente ve que aquí no duerme y aparte el tráfico está imparable, pues mira nada más Sí, ahorita nos agarró la lluvia, banda Y eso que está lloviendo es también Pero la neta es que la gente aquí al pasar este semáforo No manchen, parece que estamos en Madero, ahí en el centro histórico Ándale, exactamente Por circunvalación Porque aquí el paso, ¿cómo es tapa? No, para pasar aquí está difícil Está difícil Y luego que te dan segundos para pasar No, es que el tráfico está bien machín, ¿eh? No manches ¡Vámonos! Mira Mira nada más, qué bárbaro A probarse Ya se bajó el precio Se le cayó el precio Se acaba de caer ¿De qué tienes, mi carnal? Tengo de Ferrero Ay, en la sobra, mira nada más Tengo de rompope Tengo de fresas con crema Tengo de aburumu Arroz con leche De café con queso Loco de santo con agridulce ¡Hala! Tengo de fresas con crema Yo ya estoy adquiriendo todo el olor Ya no me compres, ya comí de todo Nomás con el olor tengo Es de Ferrero ¿El de Ferrero? De Ferrero y el de Nutella A ver, échanos uno ¿De qué quieres, Ferrero o Nutella? De Ferrero Ferrero, échanos un Ferrero Por favor ¿Es frío o caliente? Se come caliente El pan se come caliente Esa base de harina de arroz No conviene huevo, ni leche, ni azúcar, ni sal Bueno, ¿cuánto vale, mi carnal? Una queso, un 25, tres por 60 ¿Has probado un dumpling, tu pan? No, en mi vida, eh Mira nomás Papanta ¿Qué hace falta aquí? Estómago Un cafecito Ah, estómago Mira nomás Estómago para comerse todo eso Es una chulada eso, eh Mira nomás A ver, éntrale Ábrelo, pa Dicen que hay que abrirlo, eh A ver, ¿qué tal? Ay, miren lo que tiene adentro Mira nomás No, hombre ¿A poco no se les antoja? ¿Qué se necesita aquí nomás? Aquí hay que tener estómago para comerse todo este panecito Mira nomás, eh Un cafecito, dice el jefe Un cafecito Pero vamos a probarlo sin café Órale 25 pesotes el dumpling Muy común en el barrio chino de la Ciudad de México también Ya estás Ahí estás Gracias Provecito Provecito Un cafecito, eh Mmm Un cafecito O un chocolatito que haría muy bueno, eh Con un chocolatito le haría muy bueno, eh Por el frillecito que está haciendo No De película ahorita Esto sería de película De película 25 pesitos de suerte que está lloviendo A gusto, eh Gracias ¿De qué? Cuídense mucho Chido padrino Cuídate mucho Oigan, algo que me gusta a mí Sobre todo en esta temporada, pa Son los chayotes hervidos Sí Es la temporada en que hay Mes de octubre y noviembre Algo que me gusta mucho en esta temporada Es que hay chayote Este que le dicen con espinas Sobre todo es mucho más grande Más jugoso Hay mucha gente que no le gustan los chayotes A mí me encantan así Así bien cociditos Chilito, limoncita Una delicia Una delicia, eh ¿Cuándo se da este chayote? Este chayote empieza a salir Desde el mes de octubre Noviembre y diciembre Y sabe diferente al chayote normal, ¿no? Sí, sabe diferente Sí Porque una cosa es el que hacen El molito de olla Este Exactamente Buenas tardes Buenas noches, buenas noches Noche, ¿cuál? Buenas tardes, ¿verdad? Un chayotito bien pelado ¿Cuál dices tú? Todos están buenos, eh ¿Qué le pones, mi carnal? Yo lo preparo con chilito, limoncita al caballero Así, así merengues, por favor Así es como debe de ser Y fíjense que ese El amor por el chayote A mí me lo inculcó Mi señora madre, eh Porque sí Nomás hay mucha gente Que no le entra al chayote No, tu mamá come Que hubiera diario, diario ¿Verdad que sí? Diario Sí, no manches No, no Lo que sí es que La bronca es la pelada La cuestión es pelar Mira Si ustedes lo quieren hacer en su casa No manches Tarda un montón En que quede bien Exactamente Pareciera que las pinturas son chiquitas O que no Pero neta Te agarro una y a la madre Pero si la agarras con cuidado No, mira De por sí Mi papá era experto Para limpiar las tunas Así es ¿Cómo las limpiabas? Las cortaba yo Unas hierbizas Le quitaba la espina Y de la penca a la boca No, las agarraba con la mano Y vámonos Nos las iba dando Cuando el elote ya está macizo Se florea, mira No queda como el cacé tiernito Que está parejito Como si fuera para pozole Órale, eso sí no sabía Fíjate Ya vamos La tercera generación Empezó mi abuelo Mi papá Y seguimos nosotros Órale, ¿de dónde vienen? Nosotros somos de El estado de Puebla Oiga, y veo que a este esquite Le pone chile Sí, sí, sí Este es como para darle Nada más Como vista Porque normalmente El esquite lleva El epazote, ¿no? Está más como para que la gente Le llame la atención Órale Pero en sí en sí no pica No pica Para darle vista Órale, órale Oiga, y qué temporada es la del chayote El chayote es por lo regular de octubre, noviembre, diciembre, que es cuando es temporada de muertos, se ponen las ofrendas Y fíjense que sí le da un toquecito de vinagre Un toquecito bien ligerito, pero sí le da Sí, sí, o sea, ya es como que la receta para que se vea y esté muy bien Oiga, entonces, ¿cuántos años tiene esa receta? Ay, ella tiene un buen Pero están muy buenos O sea, todo es del día Tanto los chayotes, los esquites Todo es del día para que la gente venga a comprar con tranquilidad de que se están comiendo algo así ¿Y usted está de aquí los lunes y jueves? Lunes y jueves estamos aquí, caballero Hay gorditas, hay aguas Y ya le gana de ir al baño al baño O sea, hay de todo Hay micheladas O sea, lo que gusten para venir a cenar en familia Hay de todo Tiene todo el servicio completo Todo el servicio completo Sí, sí Si aquí te das efecto, lo vas a tirar Gracias Y no hubo quien reclamara Gracias a ustedes por venirnos a hacer promoción a los compañeros A esto venimos a trabajar Somos gente honrada la mayoría que estamos aquí Y pues a eso venimos A vender y a ofrecerles un buen servicio Sí, a llevar el pan para la casa Y para la familia Que Dios la bendiga, cuídese mucho Muchas gracias Gracias, con permiso Pero así, entrale padre Lalo, pues vamos a probar los chayotes Esto te diré que ahí en mi pueblo yo ya los comía Allá hay matas de chayote Órale Y en esa temporada es cuando se ponen a cocer Pues a los cita, mira Mi papá, miren nada más Déjenme le digo que yo le dije Órale Porque cuando conoció a mi mamá Mi mamá le dijo Oye, vente, vamos a comer unos pepinos Y dice ¿Pepinos? No, si yo se lo daba a las vacas allá Eso yo ni que fuera vaca El pepino era para las vacas Pues también el chayote ¿Qué te haces? No, el chayote no es para las vacas El chayote es para la gente Que sabe comer chayotes Yo la verdad, gracias a mi señora madre Soy fanático de esos chayotes En algunos lados hasta mayonesa le ponen Yo, salecita, limón y chilito Y miren, soy el más feliz Es que la mayonesa es opcional Si tú lo quieres O sea, lo mejor es al natural Con chilito y limón Vámonos Ahora, ¿qué te parecería una gordita, pa? No, me parece muy bien Y si es de chicharrón, mejor Mira, pa Recién hechecitas, eh Al momento No, y se venden sabrosas ¿Qué tal si me pido una de chicharrón? Pídete una de chicharrón ¿Cómo de qué no? Una de chicharrón, señorita Además, ¿cuánto valen, señorita? A 10 pesos 10 pesos Entonces, écheme 10 No, no, espérate Bueno, pero de una por una De una por una Sí, con todo, por favor ¿Qué le pone? ¿Cechura, queso, cebolla, con crema? Eh, no, sin crema Sin crema Sin crema, sin crema Que porque el nutriólogo me regaña Cebolla, sí ¿El nutriólogo no te regaña de cebolla? No, no, la cebolla no Póngale verde Mira, salsa cruda verde Con cebolla Pedazo grandote Mira, y hasta con limón ¿Se le pone limoncito? No lo había comido con limón, eh ¿Cómo no? ¿Una gordita? ¿Con limón? Claro que sí Una gordita así en el barrio Voy a experimentar aquí en el barrio Comer una gordita con limoncito Aunque sí una gota Aunque sí una gota Pues, Lalito, yo creo que tú no quieres, ¿verdad? A ver, yo sí quiero, pero quiero verde así Mira, mira No, hombre Se ve la brota Quiero comer, muchachos La gartacha sabrosona ¿Qué tal? Si sí, para pedirme una Yo también me pedí una gordita, eh Ya que estamos aquí Chicharroncito Vean O sea, ¿es gordita? Está flaquita y está chiquita, eso sí Pero ya con todos los menjurjes Diez pesotes, banda Diez pesotes, va Recién hechecita ¿Qué más se puede pedir? Quiero comer gartacha Todos los encuentran en el barrio ¿Con diez pesotes? Es por la economía También tú entiendes O sea, que una persona que tiene diez pesitos Viene de una gordita Economizo aquí Siempre las comidas en barrio Son un poco más baratas Siempre ¿Y de dónde salió lo de la gordibuena? La gordibuena de mi esposa ¡Órale! Y las gorditas que tienen negocios De mi mamá y mi hermana lo hicieron ¡Qué chido! Muchas felicidades ¿De qué tienes? Tenemos de chicharrón, cuadero y quesillo ¿Cuánto cuestan? Chicharrón diez Cuadero, quesillo dieciocho ¿Siempre estás lunes y jueves aquí? Lunes y jueves De cinco a tres de la mañana Estamos por avenida Eje 6 Y avenida Genaro Estrada Oye, y recién hechecitas, ¿verdad? Hechecitas al momento De todos los recién hechos Vengan a las gordibuena Soto Aquí los esperamos Y sigue la ruta de la garnacha Oye, que por cierto La vez pasada Yo me compré estos temes aquí ¿Eh? No No le estoy dando aquí el remojón Pero qué tal, ¿eh? Más todavía Más remojados Más remojados No, hombre, que va Vámonos Yo estoy aquí a punto de comprarle algo A mi hijo el pato Y volteó Y mi papá Y mi papá Ya pidió acá los burritos ¿Cómo lo ven? ¿De qué pediste burrito tú? No, no he pedido nada todavía Te estoy esperando Ay, pues ya te sentaste Ya estoy viejito Me canso ¿De qué tienes, padrino? Tengo de bistec, de pastor De alambre Los garita y campechano ¿Cómo los preparas? Llevan una capa de frijoles Queso y lechuga Y mucho amor Oye, ¿y de dónde viene la mata? De ciudad universitaria La ruta 3 del tripobús Oye, ¿y cuál es el más vendido? ¿Cuál es el que me recomiendas? A mí me gusta el campechano ¿Campechano? Y el alambre ¿Campechanito? Uno, porfa Con Tokio Mira nomás 80 pesotes el burrito, eh Cada quien le tiene la mitad de mitad, eh Vean nomás Así sería completo 80 pesotes Salsita verde 40 y 40 40 y 20 Salud 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 Preparación Pero tenemos burritos Eso sí Entrale Gracias hermano Gracias Taquito de birria Ah, de birria De birria No, no, de birria Dos taquitos de birria, por favor Ya te los preparé, eh Ah, muy bien ¿Y por qué se me lo come si no tengo rabia? Hachis Híjole, mira Ya, ya, ya Oigan, no solamente venden taco, eh Venden caza, birria Y a mi canal, vean, allá al fondo Le están haciendo una maruchan con birria Está buena, eh Está buena para el frío Está buena para el friecito ahorita Está buena para el friecito Caldito ahorita Mmm Están buenos los tacos, eh De birria Cinco citos, eh ¿Cuánto van los tacos, señorita? Veinticinco 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 ¿Qué tal? Es una buenísima experiencia Oye, está muy cañón aquí, papá Que no solamente venden ropa, tenis y todas las cosas Venden las cajas Las cajas de los tenis No solamente Nike, Adidas Sino Louis Vuitton y de todas las cosas, eh Y luego llegan a los negocios y te lo ofrecen Y dicen Véanlo, mire Original ¿Cuántos de diez? ¿En serio? No lo dudo Y tú caes redondito Oye, ¿tú dónde nos comprabas tantos tenis a todos los hermanos? Pues en el tianguis Éramos seis, eh No, pues no podía ir yo a un centro comercial El tianguis nada más ¿Puro tianguisito? Pero tianguis, siempre he sido comprador de los tianguis yo Sobre todo el que se pone ahí El sábado El 5 de febrero Eso Oye, tú que dices que eres fanático de los tianguis ¿Habías visto un tianguis nocturno con tanta gente? No, 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 Lalito Yo la verdad no Ni sabía que existían Estamos cañón, ¿no? Pues mira, uno no se puede enterar de lo que existe en la ciudad Pues porque abres a las ocho, cierras a las ocho Pues no tienes tiempo Ahora que estás pensionado, ¿qué tal? Me estoy dando cuenta de muchas cosas que yo no conocía La cañón, eh Y que no había vivido, eh Oye, y además aquí ve la cantidad de tenis que hay Pero por muchos, eh Aquí sí, ahora sí como quisiera tener seis hijos chiquitos para venir a comprar Aquí me los traía, mira aquí hay ¿Tienes nietos? Ah, pues yo que tengo que ver esos nietos Ah, bueno, sí, perdón Andresito, no te creas Ve el video, sí, sí, sí Aquí te voy a traer, hijo Te voy a comprar Y nada más Andresito y Julieta y todos los demás Pues a todos los voy a traer A los... ¿Cuántos somos? Ya se me olvidaron Oye, pa, ¿tú sabes lo que es un azulito? ¿Azulito? Es un azulito No, ¿qué es un azulito? ¿No sabes qué es? No, no sé Es una bebida que se vende aquí en los tianguis No, pues digo que yo no salía, pues, de mi negocio Espérame aquí, ahorita yo te traigo uno Órale Pues mira, tus deseos son órdenes, pa' que lo pruebes ¿Y esto qué es? El famoso pitufo El paso azul ¿Y la lucita pa' qué es tú? Pues pa' que te alumbres tu camino Ah, bueno A ver Entra, mira Trae vodka ¿Quién sabe qué vodka? Y trae una bebida energética que se llama Volt No manches A ver Hijo de mi vida Esto 100 nunca lo había probado A ver, vamos a ver Nunca, nunca Todo por estar encerrado Que por cierto, para la gente que no los conozca Y va a ser muy poca la gente que no los conozca El famoso azulito o el pitufo, como también se les conoce Es una bebida así de tianguis, muy cañón La gente anda con su michelada o anda con su pitufo en la mano Es una bebida de barrio Sí, ¿a qué te pareció? De vecindad ¿Qué te pareció? Está rico ¿Sí? Ajale, ¿sí le gustó? Yo nací en el barrio, Lalito Me crecí en el barrio Porque tú eres de pueblo ¿Quién te entiende? Pues me vine de pueblo al barrio Pero sigo comiendo garnacha y tomando bebidas de barrio ¡Eso! Pues bueno, garnacheros Esta fue la segunda parte de este famoso tianguis nocturno ¿Qué tal te la pasaste, pa? A gusto, suave No, ya le pegó el azulito, ¿eh? Y creo que ya me pegó este azulito Ya siento que ni camino, creo que ya ando en el aire Pero todo está rico, todo está sabroso Vengan, hay muchas cosas que comprar Hay de todo Ropa, tenis De todo lo que ustedes quieran Y aparte mucha comida Y si no vean, miren Mucha comida Este tianguis se encuentra en Santa Cruz Me llegó Alcos Ustedes ya lo saben Lunes y jueves es cuando se pone A partir de las 6 de la tarde Y hay lugares que se quedan abiertos Hasta las 3 de la mañana Así que yo les aconsejo Venir antes de las 11 Que es cuando más gente hay Y sobre todo La comida es cuando más hay, ¿no? Porque después se acaba Y pocos lugares Es los lugares que van a encontrar Pero bueno, cuídense mucho Yo soy Alobiar Soy la ruta de la ganacha Papá, bien por venir Ya su azulito A ver cómo lo vamos a dejar a su casa No lo sabemos Pero mientras comido Y bebido Va a estar Bueno, desde ya por ahí Te dan razón mía Cuídense mucho Nos vemos en el siguiente capítulo Hay recetas que te cambian la vida por completo Cada pasión tiene su sabor Estreno 15 de diciembre por VIX